¡Uy! ¡Uy! ¡Quiero hacer pelota! ¡No! ¡Salí! ¡Salí! ¡izarán! ¡Sí me la pelota! ¡Sale! ¡Mira! ¡Hame, inquieto! ¡Déjame, quieto! ¡Mira, mira! ¡Sale! ¡Que te dije! ¡Uh! ¡Mira qué buena! ¡Uu! ¡Uu! ¡Sale! ¡Salí! ¡Salí! ¡Sale! ¡Oh! ¡Mira, la pelota! ¡Uh! ¡U! ¡Uy! ¡Tempatla! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sale! ¡Pedazo pelotuda! ¿Dónde vas? ¡Ven a pasar! ¡Pasame! ¡Sale! ¡Salí! Te muero, te muero Me quedo quietito Te muero Me quedo quietito Te muero, te muero, te muero, si, si Salí Si, si, si La puta que te perdi, déjame quieto Si, te va tirado, te va tirado Dejame quieto Si, si, si Salí Salí Si, 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 si Si, si, si Si, la tiró Si, la tiró Te muero, te muero, te muero, te muero Ay, la tiró, pelotuda Vení, vení aca Hola Hola, vean una cámara Una mano, una mano Mira a mí, mira como un pozo Ah, mira a mí Chupa la pinga Ah, vaya aca estoy de nuevo Doy vuelta, doy vuelta Y Y Y Y Y Y Y Y